¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo han sido tus días, tus tardes, tus noches? Maribel Ortega Arreola te saluda con el gusto de siempre y lo hago a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, por supuesto Alejandro Padilla que está ahí muy al pendiente de la cámara y de este centro multimedia. A través de XX Mujeres, ahora con la oportunidad de platicar con un hombre con S al cuadrado, experto en sociología, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Guamero de Corazón, Xochimilco, en la licenciatura de sociología y con una maestría por parte del Ibero relacionada también a la sociología y análisis del discurso político-social, digámoslo así. Víctor Vargas, ¿cómo estás? Maribel, muy buenos días, muy buenos días a todos. Realmente es un placer, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Al contrario, ¿y sabes por qué es pertinente tu presencia? Porque al final del día, en algunas pláticas que tuvimos la oportunidad de sostener en pasillo, hay una pregunta recurrente. ¿Por qué en México ha costado tanto trabajo salir adelante? ¿Por qué en México la construcción de los discursos, particularmente en los procesos electorales, tienen y cobran una dimensión de mucho compromiso social, pero al momento de los hechos no hay una correspondencia? Y entonces, y en este sentido, ¿cómo escucha y cómo ve Víctor Vargas la construcción hoy en día de estos discursos que emiten los políticos y que están dirigidos a la sociedad? ¿Cercanos, lejanos, distantes, hipócritas, falsos? Pues yo diría que ha habido un, no un cambio, sino que realmente en lo político se ha vuelto como muy mercado, hay mucha mercadotecnia en el sentido es, ¿qué es lo que correctamente debo de decir? ¿Qué es lo que debo de decir? ¿Cuáles son los temas que tengo que abordar? Pero realmente no hay compromisos, realmente no hay una propuesta clara, la mayoría de los candidatos ofrecen lo mismo, todos dicen que van a solucionar los problemas, todos dicen que van a generar empleo, incluso a veces cuando los oyes hablar dices, bueno, ¿y cómo lo van a hacer? Nunca hay mucha claridad en cómo lo van a hacer. Yo creo que ese es un sello de nuestro tiempo y yo creo que no es solo México, sino a nivel mundial, a nivel internacional, yo creo que sí hay una crisis de la democracia como tal, ¿no? El sentido este de la democracia como que permita a los ciudadanos elegir a los mejores representantes, representantes con propuestas claras, ¿no? Mucho de lo que pasa en política es una vez que están en el poder como que se olvidan, ¿no? Y sí dicen que hay mecanismos para poder exigirles, yo en el caso de México no veo muy claro esto de poder exigirle a nuestros gobernantes lo que nos dijeron que iban a hacer o que proponían que iban a hacer. Y en ese sentido, por ejemplo, hay naciones en las que históricamente un político tiene una acción, es juzgado y sentenciado. Pero en el caso de México estamos en una sociedad diferente a un escenario de un Estado en donde no pasa nada. Y hay una falta de credibilidad. Desafortunadamente pareciera que así es, ¿no? En el sentido de que no hay repercusiones por ser un buen político o un mal político, ¿no? En el sentido de que puedes hacer un buen... Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es que si uno es un buen político, un buen funcionario público, si hace su trabajo, va a ganar las elecciones. O sea, no sería necesario hacer todas estas componentes, todos estos acuerdos e incluso hacer cosas que no se deben para poder alcanzar el poder, ¿no? Y yo retomaría mucho a Max Weber en este sentido de las personas o los políticos o las personas que viven de la política o las personas que viven para la política, ¿no? Pareciera que el poder, la política es un fin, para lograr cuestiones personales, ¿no? Se ha desasociado mucho de esto, del arte del buen gobierno, de tener buenos gobernantes que beneficien a la mayoría, que generen condiciones mejores para todos los integrantes de la sociedad, ¿no? Esto se pierde, como que ya no es importante, ¿no? Y lo vemos ahorita en los acomodos, por ejemplo, de los candidatos plurinominales, ¿no? Claro, es un regalote en el sentido de, pues no tienes que hacer campaña, no tienes que gastar dinero. Y por default lo logras. En algunos casos, ¿no? La mayoría sí lo logran. Deberían de pasar cosas muy, muy extrañas o muy tremendas para que los estén en los primeros lugares, ¿no? No alcanzaran, este, su posición en el Congreso o en el Senado. Y en el caso, por ejemplo, de las candidaturas independientes, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es, en todo caso, este discurso? ¿Hay diferencia o es también lo mismo o el hecho de suponer que por ser sociedad civil tiene una connotación distinta? Yo no dudo que debe de haber candidatos que se originan de la sociedad civil, pero en algunos casos uno se pregunta, ¿serán estas propuestas de candidatos independientes? ¿Es porque los hicieron a un lado en su partido? ¿En su partido? ¿O no tuvieron otra opción? No tuvieron encaje y los hicieron a un lado y en este sentido buscan estas candidaturas. Y también tenemos que estar conscientes que no porque venga la sociedad civil es bueno, porque a veces tenemos la creencia de que todo lo que surge de la sociedad civil es muy bueno y hay que apoyarlo y no. Sí es muy importante poder tener candidaturas independientes. Yo creo que cada vez se tiene que ir perfeccionando más esto. El sistema de partidos yo creo que está muy cuestionado y que habría que modificarlo. En gran medida los partidos políticos controlan todo el sistema político electoral que deja mucho que desear. Sí ha habido ciertos logros, ciertos, ahora por lo menos sí hay esta apertura, pero bajo ciertas condiciones. Pero yo creo que debemos de marchar en ir cambiando y transformando o acotando lo que pueden hacer los partidos políticos. Yo sé que los partidos políticos como actores fundamentales tienen que estar presentes en las instancias electorales. Pero la mejor época del IFE en mi opinión fue cuando era realmente un orden autónomo. Autónomo independiente. Sí, independiente, con ciertas limitaciones para los demás actores donde realmente la ciudadanía en general estaba presente. Ahora los debates, lo que se presentan en los institutos o a nivel de los institutos electorales, pues son los intereses de los partidos, no quienes quedan, quienes no quedan, si queda el presidente, si no queda. Es una negociación entre los partidos políticos que son importantes, pero sí tenemos que reconocer que no está funcionando. Durante los últimos años, bueno, los procesos electorales ahí están y hablan por sí mismos del poderío que se mantiene todavía en algunos partidos políticos y el voto de castigo que se ha dado en ocasiones por parte de la sociedad. Hoy en día, con tu expertis, estos discursos que escuchamos al final del día, ¿tienen sentido para la sociedad o de plano ya ni siquiera son audibles porque ya no se les cree? Pues hay una gran desconfianza, ¿no? Yo creo que… y se nota en… en las personas que van a votar, ¿no? Incluso uno diría que pareciera que el interés de un partido político es que no vayan a votar la gente, que ellos cuenten con su voto duro y que agarren un porcentaje más de los demás y así poder ganar, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la necesidad de una segunda vuelta, ¿no? Para darle mayor legitimidad a las elecciones, ¿no? En el sentido de… pues están ganando a veces los partidos con… dicen que el 50%, ¿no? Pero realmente es un 25 o menos del 25% de los que van a votar. También… pero es una manifestación yo creo que de desencanto y realmente también este desencanto se ve en que no se les crea a los partidos políticos. Si hay esta desconfianza… dicen algo y como que la ciudadanía dice… no creemos lo que nos están diciendo. Bajo esta perspectiva, con las nuevas generaciones, los que estarán, digamos, en estas filas de su… de emitir su nuevo… por primera vez su voto, ¿no? Y de quienes ya han ejercido el… el… digamos este poder ciudadano, ¿cuál sería en todo caso el diagnóstico, el horizonte que ves para Michoacán en este proceso electoral, particularmente? Yo lo veo muy complicado, ¿no? Porque… y me extraña porque no ha habido un análisis muy profundo sobre lo que pasó en las elecciones anteriores, ¿no? Realmente se habla de la salida del gobernador por cuestiones de salud, ¿no? Yo creo que hubo otras cosas que ponen entre en dicho todo el proceso electoral, incluso algunas acciones tomadas en su momento por el comisionado en el sentido de… de algunas personas que fueron encarceladas, que estuvieron presentes en este proceso electoral, pues cuestionan el resultado, ¿no? Y yo creo que las elecciones, algo fundamental es que deben de ser transparentes, tienen que ser equitativas, tienen que dar mucha claridad, ¿no? En todo el proceso y yo creo que queda altamente cuestionado. Y una cuestión bastante problemática es que muchos de los actores ahí están, parecía que son los mismos actores de siempre, que estuvieron en algún momento ocupando algún cargo diferente, para no ir muy lejos del problema de la deuda, ¿no? Como que ya incluso ya no hablamos de eso, pero la verdad de las cosas es que se fue autorizando la deuda, se fue autorizando las reestructuraciones y realmente fue legal lo que se hizo, ¿no? El uso no nos queda muy claro, ¿no? Pero en el problema de que si fue legal o no fue legal, aparentemente todos los causes fueron los apropiados, ¿no? Pero ya no, ni siquiera preguntamos eso ni cuestionamos eso. De veras el proceso anterior, si es que hubo participación externa en las elecciones, pues ponen entredicho mucho a las instancias que avalaron el proceso electoral y que dijeron que sí, había ganado el otro candidato que fue declarado gobernador y después renuncia, ¿no? Pero yo creo que es un proceso altamente cuestionado, que ojalá se pueda mostrar transparencia, claridad, equidad en todo el proceso. Como ciudadano de a pie, difícilmente a veces tenemos elementos como para hacer un análisis serio, profundo, de por dónde ir viendo y contrastando la palabra frente a los hechos. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias harías como desde esta parte de la ciudadanía para analizar realmente lo que nos están diciendo los candidatos? Hay ahora una amplia, digamos, oferta que yo creo que supera en mucho a la demanda de credibilidad que se tiene. Y en ese sentido, a ver, ¿con qué lupa, con qué oídos los ciudadanos deberíamos de escuchar parte de este discurso que se nos está dando? Yo creo que es muy, es bastante difícil porque uno tiene que atender también a los intereses personales y también tiene que atender a los intereses del bien común y cómo separar uno del otro. Y en los tiempos actuales hay una gran fragmentación de los intereses, puede ser como parte o integrante de la ciudad de Morelia, puede ser como miembro por género masculino, femenino, puede ser también en el sentido de pertenezco a una organización ecológica, pertenezco. Entonces uno tiene que tener los oídos abiertos y también cuestionar, están proponiendo esto, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a lograr esto? Porque es muy fácil decir voy a generar empleos o voy a cuidar el medio ambiente. A ver, dime, ¿qué es lo que vas a hacer para cuidar el medio ambiente? ¿Qué es lo que vas a, para mejorar la situación laboral? También uno tiene que saber, y es donde uno se debe de informar, a diferentes niveles hay cosas que se pueden hacer. A veces a nivel municipal, por ejemplo, esto de que voy a generar empleos es bastante complicado. Sí puedes generar programas de empleo emergentes para hacer actividades que sí son de responsabilidad del municipio, pero así de generar un gran programa y traer estas cosas y generar empleo es bastante complicado. Entonces también tenemos que nosotros estar informados qué corresponde a cada nivel de gobierno, a cada uno de los representantes para poder decir, bueno, sí, lo que me está proponiendo, sí creo. Es lógico y es viable. Y es viable, ¿no? También tenemos que buscar maneras de exigirles. En otros países sí es muy claro esta exigibilidad a los representantes populares. ¿Qué país viene a tu memoria que dices tú, esto realmente es un ejercicio democrático y de respeto a la voluntad política? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los representantes están muy abiertos a escuchar al electorado, ¿no? Si hay alguna queja y empiezan a hablar por teléfono, es aguas, ¿no? Hay un foco rojo. Sí, están muy al pendiente, ¿no? Y la gente habla y dice, ¿sabes qué? Para la próxima ya no te voy a apoyar. Pero sí hay esta de poder demandarles, ¿no? Una pregunta más. ¿Cuál sería la oferta de valor que la ciudadanía estaría prácticamente demandando, no a uno sino a todos, y esperarían esa respuesta, en tu opinión? Yo me imagino que mucho tiene que ser con la honestidad, ¿no? Ser muy honestos en su ejercicio si es que acceden a los diferentes puestos, ¿no? Yo creo que la honestidad es muy importante y ver por el bien común. De verdad, pareciera que los intereses particulares o de grupo predominan sobre el bien común, ¿no? Lo vemos en muchos hechos, ¿no? De que no es la ciudadanía, la ciudad la que queremos mejorar. Y muchas veces también yo creo que muchas cosas son parches, ¿no? Yo creo que una característica de los gobiernos en el siglo XXI es la incapacidad de atender los problemas, ¿no? De solucionar los problemas. Históricamente en México los problemas como que se arreglaban a través de la cooptación, a través de la compra o el archivo del asunto para que el siguiente lo atendiera. Y lo estamos viendo que llega un momento que ya no es posible estar posponiendo las cosas, ¿no? Pero tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que atender de raíz la problemática. Y muchas veces no lo podemos hacer. Hay un famoso sociólogo, David Bell, que dice hoy en día los estados son muy grandes para hacer cosas pequeñas y son muy pequeños para hacer grandes cosas. Y en especial lo vemos en países con gobiernos débiles o frágiles, ¿no? Esta incapacidad de poder atender las grandes problemáticas. Bien, vamos llegando a la recta final y quiero hacerlo con una serie de conceptos que me gustaría que lo primero que venga a tu mente me digas solamente una palabra, ¿va? Sociología. Mi carrera. Partidos políticos. Decepcionado. Guam Xochimilco. Mi alma mater. Discurso. Verdad o mentira. Sociedad. En crisis. Michoacán. No muy bien. Crimen organizado. Uno de los problemas a nivel general. Sociedad civil. Débil. Economía. No muy bien. Política. Muy mal. Tomás Hobbs. Tomás Hobbs. Pues el Leviatán. Y finalmente, compromiso. Yo creo que es fundamental que todos adquiramos el compromiso en lo que hagamos, ¿no? El poder estar comprometido con lo que uno hace, con lo que uno cree es fundamental, ¿no? Voto. Fortalecerlo. Color amarillo. El sol. Blanco. La paz. Verde. Vida. Azul. Agua. Rojo. Fuego. Verde. Medio ambiente. Si yo tuviera que decir algo de Víctor Vargas, ¿qué diría? Son tantas las cosas, mamá. No, yo estoy muy comprometido con lo que hago, ¿no? Y sí me gustaría desde mi reducto poder en la academia poder influir en los jóvenes a que tengan una mente crítica, ¿no? Que sean muy críticos de lo que se ve, lo que se vive y que cuestionen muchísimo todo. Pues con esto último agradecemos la presencia de Víctor Vargas, esperando que al final del día estas palabras y estos pequeños momentos que nos damos de reflexión contribuyan, si no del todo a cambiar lo que nosotros quisiéramos, si a sembrar por lo menos la necesidad de estar informados y de no permitir que con nuestras acciones se mantengan las cosas con las que no estamos de acuerdo. Maribel Ortega, hola, te dice hasta pronto, hasta siempre. Agradezco a Alex Padilla su apoyo como siempre y a nombre de todo el equipo de este Centro Multimedia te decimos hasta pronto, hasta siempre, en la siguiente emisión de XXMujeres. XXMujeres. XXMujeres.